Amigos de Nueve Suertes, les habla Gerardo Fernández ¿Qué tal? Los saluda su amigo Enrique Jiménez Amigos, mi nombre es Arturo Ibarra Buenas noches, soy Andrés Hermeño ¿Qué tal? Soy su amigo Francisco el Papillo Arámburo ¿Qué tal? Les habla su amigo David Vázquez Rojas Amigos de Nueve Suertes, les habla su amigo Diego Ibarra Hola, mi nombre es Oscar Guerra Actuales campeones nacionales con el equipo de Tres Potrillos en Zacatecas 2022 Muy contentos y felices por llevarnos este nacional Es un día inolvidable para mí Saludos a todos Un saludo muy grande a la gente que nos sigue Nueve Suertes Música Y ahí lo viene intentando ¡La recibe! ¡La recibe! ¡Más! ¡Mangana! ¡Tres de tres! ¡Charro 33! Esa imagen fundiéndose en un abrazo Don Gerardo Fernández Abarca Y su manganeador Y su campeón El hombre que ha venido a escribir Y a iniciar una nueva historia Propia y en equipo Con esta agrupación jalisense El equipo taquillero El equipo carismático De los tres De don Vicente Fernández Gómez Así reconoce Zacatecas A este gran contingente ¿Qué tal? Amigos de Nueve Suertes Les habla Gerardo Fernández Les mando un saludo Desde aquí de Zacatecas Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y en especial a mi mamá Y mis hermanos Mi mujer y mis hijos Y mis nietos Hasta luego Y vamos muchachos Encabezando Natalia Primera A los tres potrillos En su equipo Del estado de Jalisco De don Vicente Fernández Gómez Vamos a suplicarles A nuestros caporales Ya se pusieron de acuerdo Ya tienen el orden Preciso para poder Iniciar Esta gran final El día de hoy Pues tenemos dos caporales De gran gala Nos va a estar acompañando Don Amador Álvarez Campos Que se acaba de homenajear Y don Arturo Ibarra Dos grandes personajes Para la charría Bueno pues Nuestro caporal Don Amador Álvarez Campos Caballerosamente Nos presenta Al primer competidor Damas y caballeros La cala de caballo Tiene dedicatoria muy especial Para su hija Albita Y sus nietos Cristóbal Y Álvaro Dedicada esta cala De don Gerardo Fernández Abarca Los tres potrillos Vamos a desearle La mejor de las suertes Rápidamente decide La arrancada Ya se deja venir Desarrolla Con fuerza Con habilidad Entra con decisión Se fue Lupita Ha entrado Fuertísimo Rayando y asentando Muy bien Los cuartos traseros Rápidamente Al rectángulo alterno Esta llegó Vaya Almendrilla Frontina Bebe Y derrama Bien protegida De anteriores Y posteriores Y rápidamente Sobre el lado De la lanza Al lado De la garrocha A girar A 360 grados Entre más larga La cinta Más largos Los aplausos Llegó con raya De mula La punta Está presentada Un tiempo Una longitud De 17 metros Por el del estivo Haciendo que sumbe La cuaca Lupita El nombre De esta Preciosa cabalgadura Hacíamos mención La cala Va dedicada Para su hija Albita Y sus nietos Cristóbal Y Alba Vámonos Movimientos De ese abaniqueo A 180 grados De vuelta Al punto inicial Cabalgadura Espigada Está llegó Es una potranca Trezañera La vemos Con extraordinarias Aptitudes Vámonos El ídolo De México Don Vicente Fernández Gómez Que tenía Una gran afición Por los caballos Un extraordinario Pintor Distintas obras Dejó plasmadas Esas hermosas Figuras De los caballos La raza Fernández Es emblema De la casa Nombre Nombre que quiso Mucho al deporte A la arte A la cultura Y a la tradición De México Aquí está Don Gerardo Fernández Abarca Los tres potrillos De Don Vicente Fernández Gómez Así finaliza Inicia con 20 puntos Gracias ¿Qué tal? Los saludo a su amigo Enrique Jiménez Actuales campeones Nacionales Con el equipo De tres potrillos En Zacatecas 2022 Y también del charro Completo Actual campeón Nacional Les mando un saludo A todos los seguidores De Nueve Suertes Estamos muy contentos Por haber obtenido El logro Les agradezco Mucho siempre La atención A mis amigos De Nueve Suertes Y ya entrando En gastos Vámonos Con los equiponones Los tres potrillos Equipo A De Don Vicente Fernández Hoy a la distancia De los 30 A prepararse Para buscar Imponer alma Corazón y vida En este su primer tiro Empial Ingresa a la distancia De los 30 Remolineando Paciente y sereno Con la mirada Aguileña En la expectativa De la llegada De la yegua Hace la solicitud Caporal autoriza Mide la distancia Busca Prepara Presenta Y el humo Del sacrosanto Madero Engalana A la casa Y causa Enrique Jiménez Martínez La imagen De la repetición Capturando Palmo A palmo Lo vivido Lo acontecido Y el amén De los señores jueces Y que rico huele La manga De lienzo Cero de esta oportunidad Inicia tiempo Enrique Jiménez Martínez A prepararse A la causa De los tres potrillos El equipo Compadre de don Vicente Fernández Dicho sea de paso Y aquí está El campeón Nacional De charro Completo Enrique Jiménez Martínez Los tres potrillos Y vámonos Hasta muy muy lejano Que salga la cuaca El compromiso El charro La manda El charro La encuentra Hasta el nudo Compadre Hasta el nudo Y qué crees Que pasó Inicia tiempo Cero porque se revienta Que el poderío De la cuaca La reta Reventó Muchas felicidades Don Arturo Ibarra Navarro Charrazo Vamos la oportunidad De Rancho San Isidro De Tamaulipas José de Jesús Hernández Martínez Su nombre José de Jesús Su apodo Y atenta debe estar La matriarca del equipo Del equipo de tres potrillos Donde la cuquita abarca Un saludo hasta allá Donde esté Mirando la transmisión Atento Acomodando una a una Las vueltas de la soga Para no pasar ningún problema A la hora de bajarle vueltas A cabeza de silla Suerte Esperando que se venga La lagomotora El charro con atención Abriendo bien El diámetro De su lazada En este momento Asentando con el grano Se viene la yegua Manda Busca Y Si 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 señor El perfume caro Del santo madero Bueno 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 Esto está En un alto nivel No está para cardíacos El reconocimiento De don Gerardo Fernández Para Kike Jiménez Enhorabuena para los tres potrillos Un equipo que ha venido compitiendo a lo largo de todo el año A un máximo nivel A un máximo nivel ganando muchos muchos De los torneos donde se ha preparado Donde se ha parado Bueno así recibimos El turno ahora Para la gente de Rancho San Isidro La gente de Tamaulipas Amigos 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 Mi nombre es Arturo Ibarra Estoy feliz de ser campeón nacional Equipo es tres potrillos Estoy aquí en Nueve Suertes Saludándolos a todos ¿Qué les puedo decir? Estoy feliz, feliz Mi hija quedó campeona En el charro completo Mi compañero Enrique Jiménez Logró su sueño Lo logró Que quedó campeón Y yo También es un sueño Inolvidable Es un día inolvidable Para mí Saludos a todos Hola buenas noches Soy Andrés Hermeño Rancho de Tres Potrillos Campeones Nacionales Zacatecas 2022 Un saludo muy grande A la gente que nos sigue Nueve Suertes ¿Qué tal? Soy su amigo Francisco El Popillo Arámburo Y les mando un saludo A toda la gente que mira Este Telepaisa Nueve Suertes Este Del equipo Tres Potrillos Actuales Campeones Nacionales 2022 Un breve corte Y regresamos A la final del Congreso Y Campeonato Nacional Bueno y así Entramos en materia Vámonos recio A la terna En el ruedo En el gineteo de toro Pedro Vega Errejón En el lazo Tenemos A Diego Raimundo Ibarra Y a Francisco Guillermo Arámburo Esta terna Del equipo De los Tres Potrillos Que viene a presentarnos Un lujo En el floreo Otoño Podemos ver En los terneadores Que llevan Un movimiento De soga Un movimiento De floreo De salón Muy parecido Hasta pareciera Que entraron La rutina En el floreo Siempre Siempre Vemos a este equipo Llevando Dando todo Dando la entrega Porque es el equipo De los amores Es el equipo Taquillero Aquí Se refleja Lo que tanto Hemos dicho El trabajo El esfuerzo Y vemos Una coordinación Especial Toño En el manejo De la soga Dos charros Muy experimentados Y muy confugados Para hacer la terna En el ruedo Donde veremos En acción A Pedro Bebo Gerardo Fernández Vean nada más Cómo salen Los lobos De ese coro Braman A torazo Y a jinetazo Macizo Que se escuche El aplauso De todo el público Para levantar A este jinete Que ya se reincorporó Vemos bien Cómo Diego Ibarra Rescata A la jineteada Venga el aplauso Para Diego Ibarra Venga el aplauso Para Diego Que le impulsó Y además No dejó de seguir El floreo Ve nomás Qué importante El trabajo De equipo Toño Eso es El equipo De tres potrillos Donde toda Vibra Con las emociones Ay, ay, ay Esta silla No fue No fue posible Quitársela Un toro difícil Un toro Donde se va a demostrar El saber trabajar El ganado Este cebuino Este de la raza De los brahman Que además De poder acalambrarse Es bravo Estos son los toros Dignos De congreso Así que así veremos Unas espectaculares Ternas Aquí es donde se refleja Lo que ya decimos Y aquí es El inicio De nuestra charrería Con toros difíciles Con toros que se trabajaban A campo abierto Con toros Donde no daban pauta Así Así nació nuestra charrería Y qué bueno Y qué bueno que se vive Conservando esta tradición Bueno Ya vimos A los primeros Dos terneadores Que no les tocó fortuna Ahora viene Enrique Miguel Jiménez Martínez El actual Campeón nacional De charro completo Donde lo vemos Realizando sus movimientos Porque también Tiene tiempo suficiente Para realizar el floreo Y poder concretar El lazo cabecero Fíjate lo importante Que están haciendo Diego Y Francisco Moviendo el toro Tratando de destroncarlo Sin ser lazado Esto es muy importante Ver y no perder el detalle Mientras que Quique Jiménez Sigue trabajando su soga Diego Y Pancho Están moviéndolo Trabajándolo Quitándole Y haciéndole aspas O haciéndole aija Como decimos en Jalisco Como se dice Haciéndole aja al toro Porque Tres potrillos Trae el compromiso De realizar la terna Y vamos a ver Cómo la realiza Tiene el tiempo En el cronómetro Que va a dar atención A uno de los integrantes De la terna Bueno Puede dejar de florear Charro Vamos a ver La terna Puede dejar de florear El tiempo Se ha detenido Y vamos a ver Qué sucede Pero mientras tanto Venga el aplauso Para Tres potrillos Dónde está la gente Que apoya A este gran equipo Y bueno Seguimos viendo En acción Y queremos agradecer A toda la gente Se reanuda el tiempo En el cronómetro Inicia su floreo Continuamos Con las acciones Siguiendo El floreo De nuestro Actual monarca Campeón nacional Altoño Y siguen las emociones Con este toro Porque este toro No le va a dar pauta Ahora le toca El turno Al amigo Quique Jiménez Para ver Cómo va Lograr lanzarlo Manda Encuentra Y poniendo el lazo De cabeza Y a trabajar Este toro bravo Mira nada más La joroba Ojiva Como usted le conozca A donde le llegaba El jinete Casi al pecho Bueno Y hay que recordarle Que la terna El conocimiento El conocimiento Del trabajo Del ganado bravo El ganado de cerro Un ganado viejo Esos toros viejos Esos toros No podemos decir Que son mañosos Porque apenas Han sido bajados Pero si son toros Completamente cerreros Y bueno También la gente De Santa Cruz Del Valle Jalisco Presente Bienvenido Don Andrés Hermeño Como siempre Acompañando A los tres potrillos A mi amigo Checo Y a Emiliano López Esto me recuerda Y estos toros Al toro De las fiestas Toño Al toro de once Ahí donde se siente El rigor De los toros bravos Los toros Pueblerinos Que se jugaban En antaño Todavía se siguen jugando Esos toros Que bajan Y los bajaban Y los subían Con el buey De tornillo Y Beto No me dejarán mentir Los charros De más historia Estos eran Los toros Que se jugaban En las charreadas Y se quineaban Y si no Pregúntenle A la menudencia Efectivamente Esos eran los toros Que se jugaban Hay varias fotografías El bozal Ya no es de cuenta Por utilizar un segundo intento Para lograrlo De Cuando jineaba La menudencia Ahí existe la historia Y esta es la calidad De toros Y la Federación Mexicana Se preocupa Por regresar la historia Por revivir Estas imágenes Ahí ya poniendo La lazada bien Entra una Entra la otra Ahora sí El problema Se viene A derribar Y así Tres potrillos La terna Va a realizar Mira Toño Algo muy importante Y que vimos Le saca las patas El mismo peso Del toro Hace que caiga Y le facilita La función Esto es saber Trabajar El ganado bravo Así se maneja El ganado bravo Y las emociones No se hacen esperar En el Congreso Gracias Elisabeth Trejo Que estás viendo La transmisión Y ayer Que fue tu cumpleaños Con mucho cariño De parte de tu hijo Jesús Gaitán Gracias también A todas las familias Que nos siguen Con la transmisión En vivo A la gente de Tecistán De Santa Lucía De Zapopan Gracias Y sigan Porque esto Cada vez se está Poniendo mejor Gracias a Charrocel Cámbiate Con tu mismo número A Charrocel Que te ofrece ¿Qué tal? Les habla su amigo David Vázquez Rojas Del equipo De los Tres Potrillos Y este Queremos decirles Que Quedamos campeones Nacionales Yo soy el jinete De Yegua Y un saludo Para nuevas suertes Bueno y seguimos Con las acciones Y queremos mandar Un saludo A mi señor padre Rosalía Robles Y familia Que nos ven Y vamos a las emociones Se viene la jineteada Empezando La jugada Con esta Yegua Agárrese De mi amigo David Vázquez Tres Potrillos De Jalisco Y vean nomás Que Yegua Le tocó En suerte Las Yeguas Que fueron seleccionadas Para la final Yeguas Digna De Congreso Y bueno Vamos a ver El momento Que se baje De los lomos De la Yegua Este charro David Vázquez Rojas Esa Yegua Que no da pauta Yegua Que le permite A Piarse Y Zacatecas Lo premia A David Vázquez Rojas Y ahí tenemos Prendas Charro Que tal amigos De nueve suerte Les hablo A su amigo Diego Ibarra Y aquí celebrando El campeonato nacional En el Monumental Diezo Charro De Zacatecas Muy contentos Y felices Por llevarnos Este nacional Que llevaba el nombre De mi tata Don Vicente Fernández Bendito Dios Se logró Y bueno A festejar Gracias a toda la gente Que sigue el canal De Nuevas Suertes El equipo de tres potrillos De Don Vicente Fernández Que ya suelta la soga Iniciando con su floreo Vemos como cambia dirección Para reflejar su rostro En el espejo El resorte sencillo Una Dos Prepara Apunta Manda La pone Y Tierra Tierra de la vista Ja ja Si señor Que bonita Bonita mangana Muy bonita Esta Primera oportunidad Y queremos mandar Un saludo Al Club Social Villaguerrero Allá al sur De California A la familia Wizard Valdés Y a la familia Wizard Márquez Que hacen una gran Gran labor social Bueno Bueno Muchísimas gracias A la familia Rosales Del Arenal Jalisco Que nos sintoniza Gracias Gracias 23 puntos de bigotón al remate Vámonos para la segunda Ya está Diego Suelta la soga Vean con qué calidad Hace cada uno de los movimientos Mientras se va Acercando Pasa la zona de la querencia La yegua Dos pasadas Diego Manda, busca Híjole, híjole Ay, 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 ay El público Se quedó tranquilo Contra el bigotón al remate La segunda oportunidad cero Escuchar El grito de las mujeres De Zacatecas Y el chiflido De los hombres De Zacatecas Venga Gracias Qué bonito Y ahora sí la yegua Ya viene Franca Como le gusta al manganeador Para tratar de buscar La tercera oportunidad Vemos cómo va floreando Todo el público expectante Prepara Apunta La rueda La rueda La soga Para buscar Para encontrar Y Derribar Mangana 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 Diego Y para Miranda Tres 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 potrillos Caminando Y avanzando Otra vez que se escuche Esa porra fuerte Para Tres potrillos La tercera oportunidad Pase de 10 13 adicionales 23 puntos De rodada El remate Que se escuche La porra Para Tres potrillos A la una A las dos Y a las tres A la vivo Se van a mencionar Las proporciones De las escaramuzas Del quinto lugar Al primero Quinto lugar Quiero agradecer mucho A toda la gente A toda la gente De la afición de Zacatecas Y la gente que apoya Quique Jiménez A Tres potrillos Estamos muy contentos Por todos ustedes Y por nosotros Muchas gracias Por todo el apoyo 67.33 Tercer lugar Flor de San Juan Hidalgo 296 Segundo lugar México Mío Rancho Nuevo De Polotitlán México 309 puntos Primer lugar Escuela Municipal De Tlajomulco Rancho El Herradero Juvenil Jalisco 309 puntos 66 Y hay Tiempo para cambio De faena Y hay Jalisco No te rajes Venga el aplauso Para la Escaramusa Jalisco Don Arturo Ahí está el regalo De cumpleaños Jalisco Jalisco Bien pues después de este Anuncio que ha hecho Viberar el escenario Hay resultados finales ya En las Escaramusa Escaramusa Charras Así es que Estamos ya completando El cartel El programa Para la premiación Tenemos Campeón nacional Charro completo Tenemos ya Campeonas nacionales En Escaramusa Charras Y solamente Y solamente Estamos buscando Quien Levanta la corona Quien Levanta la mano En la categoría libre Por Equipos Iniciativa La moneda La moneda está en el aire Vámonos Precisamente Con el virtual Campeón nacional En el charro completo Quique Jiménez En las tres En las tres de a caballo Los tres potrillos De Jalisco Ahí con su floreo Espejo Cambio por la espalda Resorte girado Resorte sencillo Viene la yegua Manga Mangana En la primera oportunidad Enrique Miguel Jiménez Martínez Los tres potrillos De Jalisco Ahí está la repetición Que nos ilustra Que nos motiva Y que nos da cuenta De esta primera oportunidad Ay si Denver Marca 100% Zacatecana Nos presenta esta Segunda Oportunidad Ay si Denver Vaquero Que se respeta Bueno En pantalla Enrique Jiménez 62 puntos El promedio De este charro En las manganas De a caballo Enrique Jiménez Segunda oportunidad Nuevamente Larreo Por el sentido De la máscara Viene la pinta Con velocidad Adecuada Con buen tranco Para venir A enfrentar Al manganeador Que ahí Con los cambios Por la espalda Con ese resorte Uno más Gira Se prepara Mandacaro Y Mangana En la segunda oportunidad Enrique Enrique Jiménez Dos de dos Para los tres La primera oportunidad Base de diez Doce adicionales Veintidós puntos De masca El remate La segunda oportunidad De espaldas A la llevo El remate Base de catorce Doce adicionales Veintiséis puntos Más de catorce Cuarenta mil personas Siguiendo la transmisión Saludos A lo largo y ancho Del mundo A Centroamérica Sudamérica Norteamérica En Europa En Europa El viejo continente En Asia Y también Aquellos lugares Recónditos En donde nos siguen Saludos Gracias Y ahí está Charro Rosel Esa la oportunidad De descubrir Sus exclusivos diseños En Monturas Albardas Y Arreos Tercer oportunidad Aquí está Quique Jiménez Quiere también Llevarse el doblete En esta noche Quiere dobletear Como campeón En este congreso Y campeonato nacional Y ahí lo viene Trabajando Y ahí lo viene Intentando La recibe Mangana Lo enrique Jiménez Lo vuelve a hacer Tres de tres Charro Treinta y tres Que venga El reconocimiento Que caigan Las prendas Al escenario Charro Charro Nos presenta Charro Tres de tres Enrique Jiménez Martínez La repetición De nuestros amigos De Viaja Plus Ahí está la pinta Cae Rinde Que sucumbe Y sucumbe Ante el poderío Del campeón nacional En charro completo El hombre Que se ha encumbrado En este equipo De los tres potrillos De Jalisco El charro Que durante la eliminatoria Los cuartos de final La semifinal Y hoy En las finales Todas De tres Tres Así es de que Un altísimo Grado de efectividad De este gran Charro completo Y ahí avanzando Y así Cabalgando Los tres potrillos De Jalisco A la victoria Por lo pronto Haciendo su trabajo Quiere Cerrar Un semestre De éxito Un semestre Muy productivo Así es de que Siguen devolviendo Las prendas Porque esto Se inundó En el ruedo Porque cayeron Como cascada De legraderío Desbordándose La pasión Desbordándose La emoción Del público Congresista Aquí En la capital En esta ciudad Histórica Colonial Con el rostro De cantera Y el corazón De plata Así es de que Enhorabuena Esa imagen Fundiéndose En un abrazo Don Gerardo Fernández Abarca Y su manganador Y su campeón El hombre Que ha venido A escribir Y a iniciar Una nueva historia Propia y en equipo Con esta agrupación Jalicense Vamos a despedir Como se merece Una vez que acabe De revolver Estas prendas Al hombre que ha hecho Vibrar nuevamente Este escenario Y ahí Nuestro amigo El rorro Ánimo Y el aplauso De Zacatecas Para Enrique Jiménez Martínez Quique Jiménez Charro 3 de 3 Campeón Nacional En la modalidad De charro completo En este 2022 Enhorabuena Vamos a ver El show De un ecuestre Que nos pide Aplausos para el rorro Y a ver la gente Este es el calígrafo Y bueno pues señoras y señores Que buen ambiente Que buen ambiente Vamos a demostrarlo Vamos a demostrarlo Este buen ambiente Saludando a México Vamos a saludar a México Todos Con el sombrero Y miren nomás Ahí está el rorro Y ahí lo tenemos El rorro Amigos míos Ahí tenemos el rorro Vean nada más Vamos Ahí está Bien amigos Se le colgó el cuaco Amacilo Amacízala Venga el aplauso Para el rorro De Colocan Y bueno pues ahí está Hola mi nombre es Oscar Guerra Soy de los Tres Potrillos Y quiero mandar un saludo A toda la gente Que mira el canal De Nueve Suertes Somos los campeones Actuales Del ecuator nacional De 2022 Zacatecas Oscar Guerra Alana Saludos 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 al padre Saúl Es Ayaya Hualica En los altos de Jalisco Saludos de parte de Horacio Criel Y bueno Ya mero terminamos Ya mero nos vamos Gracias Gracias a toda la gente De producción Gracias De verdad camarógrafos Al floor manager A la gente de apoyo Utileros Vamos a ir agradeciendo Poco a poco Pero de verdad Esto es un trabajo En equipo Gracias a todo El equipo De este congreso Y campeonato nacional Oscar Guerra Saludos Saludos también Allá en Villa del Carbono A toda su gente A su alcalde A don Andri Correa Rodríguez Saludos también Que nos están siguiendo A través de la transmisión Ánimo Enhorabuena Y ya vamos a terminar Vamos a concluir Con Oscar Guerra Alana Que recibe A la cuaca Veas el tamaño Arma el brinco Supera en tamaño Almanso Pero lo va intentando Lo va haciendo Ahí Pero nada más En el esfuerzo Y el aplauso Del público Congresista Para Oscar Guerra Alana Y de esta manera Damas y caballeros Y de esta forma Mientras apreciamos La repetición Termina la participación De este equipo Del estado de Jalisco Que sobre todo En este segundo semestre Ha venido Consechando Triunfo Tras triunfo Título Tras título Y hoy Parece ser De manera Extraoficial Que Zacatecas En este Septuagésimo Octavo Congreso Y Campeonato Nacional Se rinde Ante este Equipo De allá De la arena BFG En Tlajomulco De Zúñiga En el estado De Jalisco El equipo Taquillero El equipo Carismático De los Tres Potrillos De don Vicente Fernández Gómez Gómez Así Reconoce Zacatecas A este Gran Contingente Felicidades Enhorabuena Porque El título Y el triunfo Es De quien lo buscan Y de quien lo merece Nos vamos Con los campeones Nacionales 385 puntos Los coronan Acompañado De sus grandes Estrellas Hoy Hoy Logran ese título Los charros Campeones Este 2022 Los charros De los Tres Potrillos Campeones Nacionales Esta Septuagésima Octava edición Del Congreso Y Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2022 En honor En honor A su fundador Don Vicente Fernández Gómez Y hasta allá Hasta el cielo Reciba Este campeonato Muchas felicidades Hoy por hoy Los campeones Nacionales Los tres Potrillos De don Vicente Fernández De igual manera Le es otorgada Esta hermosa pieza Elaborada por el maestro Juan Rayas Esta hermosa cabeza De la cabalgadura Se llama El cantera Obra del Michoacano Juan Rayas El hermoso Cantera Para el primer lugar Tres Potrillos Con Gerardo Fernández Es precisamente Hijo del gran Homenajeado Estimado Gerardo Muchas felicitaciones El sentimiento De que en el homenaje A tu señor padre Se lleva en la corona Nacional Muchas gracias Gracias por ponerle En nombre de mi papá Un saludo a mi mamá A mi hija A mi hija A mis nietos Que lo están viendo Por televisión Y bueno No puede haber sido Algo más bonito Que esto Muchas gracias Muchas gracias Por todo No de nada Gerardo Unas palabras Para toda la afición Que se les entregó De tantos años Que han sido favoritos De la afición Y aquí en Zacatecas Precisamente Vienen a refrendar Esa dinastía Precisamente Que son favoritos De toda la afición Algunas palabras Para toda la gente Que los apoyó Pues muchas gracias A todos Y sigue Tres potrillos Para rato Gracias a todos Tus impresiones Del campeonato Bueno Bueno Que puedo decir Quedando campeón Yo creo que No puedo decir Otra cosa Que felicidad Vamos a celebrar Felicitaciones Enhorabuena Felicidades Felicidades A todos los Tres potrillos Va la foto Ahí está Abraham Amén Amén Amén